¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y no quiero que esté haciendo rellenos en los directos Así que voy a suspender la serie para que yo fuera de cámaras busque las perlas Las consiga Y una vez conseguidas el siguiente directo nos vamos directo a matar al dragón Ay perdón Así que eso es todo por hoy Si te ha gustado alguna sugerencia Comenta, dale like Vamos a estar en la mientras subiendo directos de ARK y Fortnite Así que si tienes una sugerencia déjala en los comentarios Eso ha sido todo por hoy Nos vemos Hasta la próxima Bye